Me, me, me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los rato, tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato, tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato, la calle es la de Begon, Begon, rompiendo el escenario como la Tile Magregor, si tiene 30, Gregor, lo que tengo parado, de mujeres de redes, ya estoy cansado, que caigan Filipinas, Uruguay y Panameña, llegó el dominicano con la leña, todos le tienen miedo al de la greña, la magia te la enseña, y ustedes no me entienden ni por señas, señas, moviendo el aparato, moviendo el aparato, el que toca a mi familia, yo lo mato, si el trabajo está bueno, del olfato, del mundo el colepato, a mí me da el olor, la lleva el plato, dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos, 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 me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chucky mío que llegaron los que llegaron los aparatos. No, 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 no. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar. En Paris por ahí, haciendo la deligencia, pero me freto bullying. Los jugadores te pones lindo como un maniquí, lo juro me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27 pero bajé con bullying. Una no te lo alto modo Super Sayajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los jugadores me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy el capotillo pero bajé con fogón. Ando con mi cañón pa' que el primero fue el tachón El número de curis sale por el pantalón Yo la corro de Belén, no me quedo por gasolina Más de un kilo en el cuello y no diablos diario Hacemos coros con malos coristas para medicina El 20, el 20 le llega a tu ciputita Te pica, te pica, yo sé que a ti te pica El voltaje que tengo, yo sé que te lagrima Las mujeres de ustedes, yo siempre la tengo encima Tu mamá cuando me llama, ella se pone mima R.T.T.C. R.T.C. 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 Ay, Mari, con los ojos chinos. En el circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los general que este nivel ya no adivino. Soy una pala y como un tíker en Maquino. Diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y esperia que hay que entregarle. Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que es pa' DJ Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que es pa' DJ Mari. Batilla, batilla, batilla y 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 Mari. Batilla y Mari, pide lo que tú quieras. La seta de jay, dos penes, la mariconera. La cara tapa, la prende, la nueva era. Matándola de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente, una batida caliente. No le paro nada, feria que gasto, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente, si no asaro con gente. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Yo puedo fracasar, pero hay que ser de todo. La mujer, el chucheo, el pollo, el pedazo de bloc. Yo no metí a perro, ya me metí una mitad. Yo mismo me tengo para volverme a desacatar. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que es pa' DJ Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que es pa' DJ Mari. Mezclando en vivo, DJ Fresh. La mega mezcla con DJ Fresh. Oye, hay el sistema del patio. Se vente droga, se muere el chivato. Quítate la calle, pero mami me dice te cato. Jumando arriba del plato, toquicha pidió maltrato. Yo con una ancha que me tiene en boca de hace rato. Y con mi siente con belleza de novato, no la acepto. Me quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto. Cuando me falta uno, entonces el dejo se lo aprieto. Hay pila, vale loca, mejor parte de tu chaleco. Oye, y no me llames que no quiero nada contigo. Cuarta de cuadro malo, te dejamos en el olvido. Yo soy un malo y medio, mami, yo soy un sufrido. Cuando la pongo en cuatro, Cali B, yo me retiro. Will me bajan de ti, bien que otra es una cajetiro. La puso a mi manera y la menor bajo del kilo. Ella se puso rápida, nada más como la miro. Yo pensaba que no, nada, y ella se quitó el vestido. Este es un sistema, rechura, delincuencia, droga y demás. Menores por su cuarto y prácticos en pila. Ni mal y me lo que no hay agua, lo que corre es problema. Si te queman o te mochan pa' los tigres, el delito. Y drogas se la meten en el toto. Los cueros no le maman, guagua para igual yo roto. Cajeros por 60 paran en el 28. Los capos prenden kilos, no celebran con bizcocho. Cuellos blancos, peliqueros, trabajan pa' los quileros. Los atracadores tumbando con flow de mensajero. El tigre del bloque ahora se metió en el respero. Quiere el tigre del artista, ella no va a ser jolopero. La cogió, la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió. Ay, 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 la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 Kiko, Kiko, Kiko. Yo no lo critico a ninguno y me tengo en pila de perico. No te mencionen en vivo, no te mencionen lo digo. Tampoco digo que yo te pasé a un ciento y pico. Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me dé un pellico. Las chavas de tu queba me las como de un mordico. ¿Cuánta leche? Y yo le di hasta por el chiquito. Ahora para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Sube donde estoy sin caco y te felicito. Pusito un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende tan claro que lo aplico. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Sube donde estoy sin caco y te felicito. Pusito un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende tan claro que la cogió. ¡Suscríbete al canal! 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 La pi me dio la caja, bully me dio la clave, el que sabe, sabe, pero tú no sabes, la jespeta, ni mi casa, ni cubana, ¿cuánto vale? Habla ahora, la botella la estoy de tapando, habla ahora, la pistola la estoy descargando, habla ahora, a tu novia yo la estoy cingando, la estoy dejando como teléfono colgando. Colgando y el ato con la brisa del capo, abuso de la Dior porque yo no uso trapo, tú se la capo por la capa de tu cabeza, parcero solo dicen que este negro está berraco. Soy un guerrero de las ocho, disparando numerito hasta vestido de motoconcho, quieres de mi puré, un chinchito de lo de Pacho porque la mano la me toque si a mocho. Me dio de negro como Batman, no me tiren por el guata que no le copia fantasma, tú tamamelo mama y yo voto con tu drama que era un panda de mentiras porque no te ha buscado lana, tú lo que quieres es fama y no damos sonido, ahorita piensa por los cuellos que son rapados y activos. Está loco por llegar a mí, por Dios estoy activo, yo no muevo un culebra, ya te pude el incómodo. Yo caí en una pasa, está caldo de la mala, yo te desque en la calle, con música la aplico, te ayudo, ayuda, pobre, pero ahora yo soy rico a lo que estaban hablando, yo le paso a ciento y pico. Kiko, ilumínalo. Kiko, ilumínalo. lo tengo como una estatua el pana ya no habla porque se le fue la guagua lo que antes que la corren integrando hablan y se pasan porque yo no cojo cabras un culo bendecido me dice mami tú eso es mío lo despierto si esta dormido dándome a M como NIO un culo bendecido me dice mami tú eso es mío lo despierto si esta dormido dándome a M como NIO un culo bendecido DJ FRAP yo me pende 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 ese culo lo bautice con leche bendita diablo que me gusta la maldita y que ella es mala como Rita experiencia como fefita me de unos piloneos que en mi cuenta la conquista me dijo que le compre dos patés con un blanco y amarillo y con el Richard Jason 3 no le gusta en la cartera a Louis Vuitton le gusta en la Hermes que valen un dinero es mi macho alba yo soy su nuevo rum rum en la maleta carga lo bum te pasamos por la olla hacemos zoom ocupo su asiento con mi pum es mi macho alba yo soy su nuevo rum rum en la maleta carga lo bum te pasamos por la olla hacemos zoom ocupo su asiento con mi pum pum ladies aquí ladies allá botella en el cielo un flor ratata colombia en la casa me llaman mis pepa quieren ponerle la carne hasta arepa un culo pendeció me dice mami tu es tu es mio lo despierto y esta dormio dándome a m como mio un culo pendeció me dice mami tu es mio lo despierto y esta dormio dándome a m como mio un culo pendeció me pendeció me pendeció me pendeció le pendeció le pendeció le pendeció le pendeció le pule 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 llegando al safari con pari en el ferrari ella en un nintendo y le doy deos como a tari bálvaro misionari en la cama un legendari yo de una golpe de barriga que un perro con mali cargo el trofeo y la medalla un culo olimpico si me da mantenimiento digo ay que rico da lo mismo corrente que velo físico mi papi chulo esta pegao porque es magnético lo tengo flow san andre bien bronceao mi culo entre la mas grande una era super dotao traga vitamina P nene de medio lao mi piloto formula 1 siempre anda bien montao dame mambo le doy un athletics y asi que mi possessions como pa 보 bits pence de sa tontando en el disc hay mucho que raven que yohaba ganando nada ya dame mambo para para enana ¡Gracias! Pero yo tuve que dejar esa manía, todo lo que tu me daba el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, vaya serie ahí, que yo a ti no la paré, que yo a ti no la paré, dame mambo. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero apoyar, hoy no le paramos nada, trae la buca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me voy a acordar. Me fui con una loca involucrado, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto un vaso envenenado, los cuartos que cobro los tengo gastado, no le paro a nadie, los cojo pretao, el hierro a cuarta lo tengo clavao, esto yo lo hice pa' que está chochao, desperte vecino que estaba acostado y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto, todo lo que tengo encima de los protos y la que se me cruce, le rompo su aire. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero apoyar, hoy no le paramos nada, trae la buca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me voy a acordar. Mezclando en vivo, DJ Frank. Dime quién aguanta eso, no pone de todo y tú no pone un peso, ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato un que caiga preso, no te cortice y pásame eso, yo sé que quieres de mi aderezo, es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio, ay. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero apoyar, hoy no le paramos nada, trae la buca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me voy a acordar.